Colegio María Auxiladora Tema Tierra Hermosa Autor José Luis Vargas y Derbis Montiel Género Gaita Dos viernes resueltas, mi lira Tiene la brosa, mi musa, mi ideal Fantástico, mi tierra hermosa Donde Dios vino a soñar Y alegre su mano posa Con bendición celestial Dos viernes resueltas Y una china tan gloriosa Dos viernes resueltas Y una china tan gloriosa Nos cuida desde su altar Y una china tan gloriosa Nos cuida desde su altar Tiene la brosa, mi musa, mi ideal Fantástico, mi tierra hermosa Donde Dios vino a soñar Y alegre su mano posa Con bendición celestial